Música 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 Me toca grabar el teléfono de Dell Porque el mio Esta lleno, tengo que pasar todo al ordenador Y no, perfuma y dice que si Entonces ya le queda abrir Esos de ahi Pero bueno como no quiero hacer el video tan largo Ya voy a abrir No, tú pausa y te doy uno Música No lo creas, son muy largos entonces ya Él abrirá sus regalos, seguro que le gustará Yo voy a abrir los míos para grabar Uno de los que abra y ya Para no hacer el video así tan largo Y que además estoy grabando con su teléfono No con el mío Él va a abrir otro de sus regalitos Ya lo voy a abrir Yo de los míos No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Luego de romper papel Dice que le gusta mucho el color Dice que le gusta mucho el color y que le gusta mucho el pantalón de nada mami hoy abrió su regalo ya se lo puso y todo el hersteque y los pantalones todo el no mucho dinero ya poquito no no problemio el se lo merece no pasa nada de nada si mi amor ready yes the number is the time I'm not that drunk señores ya es mi turn de abrir mi regalo ya me tocó a mí vamos a ver qué más mío me compro él me dio esta tarjetita que pone Merry Christmas Gorgeous ¿Javis? Gorgeous ah Gorgeous girlfriend hermosa guapa mi guapa novia mi guapa novia mi hermosa novia y me escribe algo adentro luego tengo esta cajita por aquí que voy a abrir ahora a ver qué es I hope you like it por cierto yo no le he dado tarjeta mía es mucho de comprar tarjetas y dar muchas tarjetas siempre yo como que no tengo mucha tradición de regalar tarjetas a veces si les regalo a veces no es que me mucha pereza ir a la tienda elegir la tarjeta y todo eso soy una vaga para eso y todos los años me da tarjeta para cumpleaños para navidad y yo no siempre a veces si a veces no para él le voy a ir vamos a ver está muy bien envuelto yo digo que como lo hago a romper nunca lo envuelvo así tan bonito very good very good you did yes of course I did I'm going to break mi amor I'm going to have a face here too you send me to the gym no that was last year this year I hope you like oh yeah wow yes it's nice green do you like the color yes the color is nice I know it's not pink but when I saw it I thought it's unusual and I like it what number it's good for this weather three and a half yes it's warm yes it's warm yes I'm going to continue three and a half it's deportiva yes nice I like the color good I'm happy you like it green you're green no my green is darker green gracias mi amor should I pause or continue and this one oh that's not for you only one for you I don't know if you would like this remember you can open this thing you have tape let's peel the tape off whatever we'll be we'll be a bag a bag a bag garbage bag bolso bolso or bolsa bolso bolsa is a bag normal bag for supermarkets no you want the scissors or something Jesus Jesus oh my God oh my God you're wearing bolsa for me you're wearing bolsa oh my God oh my God oh my God because you don't like this one did I tell you I don't like this one did I tell you already you told me what I don't like that bag yes because all the time it's open I really don't like that bag you told me you're good really yes not bad I wasn't sure if you would like it is it too big no it's fine it's fine and it's doing you know this doing you're famous for shoes but now they're making bags apparently that's a percent yes 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 that's a percent that's a percent este ha sido nuestro día de navidad bueno, todavía son las 4 de la tarde a las 5, ahora vamos a comer algo, luego a dormir una ciencita o algo así y a descansar un ratito y muy contenta con mi regalo, lo hemos pasado aquí en casita, tranquilitos y todo súper bien, espero que ustedes también lo hayan pasado muy bien feliz navidad y nos vemos en otra ocasión espero que hayan disfrutado mucho con este videito y que nada, solo compartiendo un poquito en nuestra vida aquí, en una casa compartida lejos de la familia en un país diferente al nuestro sobre todo para mis costumbres diferentes y todo eso un ambiente diferente, pero muy bien porque la compañía que tengo me hace todo más fácil también así que, muchos besitos, espero que lo hayan pasado muy bien